y con quien va a empezar el rompecabezas a la carita de niña ponla pues en la mesa ponle la mesa eso pone la carita donde va la carita guau muy bien que ahora sí bien ok búscalo dónde está Ponla bien en la mesa Para que no se te salga No, mami Sí ¿Dónde va esa, hija? No En mi En mi mamá En mi mamá Dale, mamita, que tú puedes, dale ¿Dónde va? En el otro En el otro Ajá, ¿dónde va la mano? Mira Esa es la cabeza, ¿eh? Así ¿Viste la mano? Tres, otro, tres Viene la cara, ¿dónde está la cara? Este Otro, tres Sí, mami, la cara Viene la cara Quítalo 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 Déjalo, déjalo ahí, mami Que lo vas a separar Mira el pelo ¿Dónde está el pelo? Mira Aquí No Sí Muy bien Ok, ahora ¿Dónde está el otro pelo? Sí Muy bien Con la carita de Yeye Mami Mami, está perfecto, dale Sí Bien 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 Yeye es mal Muy bien Yeye es malo Esa es la carita, mami Eso no es la malo ¿Dónde están los ojos de Yeye? Aquí Ay Ay, mami Yeye Mami Mami, lo estás haciendo bien Pon la sonrisa de Yeye ¿Dónde está? Búscala Tita Bien Ok Tita Lo estás haciendo bien Sigue ¿Dónde está la cara del otro niño? Pónsela pues Muy bien Perfecto Ok Ahora, ¿dónde están los lentes de la cabeza del niño? Los lentes Lentes Ajá Genial ¿Y dónde están los pies? Acuérdate ¿Dónde está el pie de Yeye Y dónde va el pie? Sí Ajá Bien Ese no es el pie de Yeye ¿Dónde está el pie de Yeye? Sí Ok ¿Y dónde está la pieza? Ahí no va, mamita Ahí no va Ese es el pie del otro niño ¿El otro qué? Ese Bien ¿Y dónde está? Ese Sí Guau Lo hiciste High five Genial Sí Vamos a mostrarlo aquí Ven Guau ¡Mas un choc! ¡Mas un